El actual mandatario estadounidense Barack Obama aceptó la postulación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre. Joe Biden, gracias por ser el mejor vicepresidente que jamás haya esperado y por ser un gran amigo leal. Señora Presidenta, delegados, acepto su postulación para ser reelecto presidente de Estados Unidos.